El juez nos autorizó, así dice el oficio, a que la Gendarmería pudiera participar colaborando sin arma de fuego y sin interrumpir la protesta para que las rutas pudieran quedar liberadas. Nuestra gente lo sabe hacer y muy bien hablar con el pueblo que está sufriendo y que está enojado porque están atacando lo que le pertenece. Todas las discusiones que se están dando son las que lo referencian y que nosotros queremos que nuestra gente cuide de ellos, no que los agreda. Ministro, con respecto a la situación en Jujuy, se dice, o hay denuncia, mejor dicho, de que la policía actúa en vehículos no identificables, que entraron a domicilio sin una orden de allanamiento previa y demás. Todas irregularidades respecto a la utilización de la fuerza pública. Lo de las camionetas lo hemos visto, se ven las patentes y ven la titularidad del dominio de ese vehículo que es de empresas contratistas del gobierno provincial de Jujuy. Es un despropósito esto, es un despropósito de lo que sucedió, es un despropósito mandar a la policía a pegarle a quienes están reclamando por los que le pertenece, es un despropósito ver la actitud que tiene la policía tirándose piedra con otros, es una cosa que no tiene ninguna explicación. Bueno, dentro del marco de esa locura encontramos un poco más de locura.